hola hola hermanos de apaganos f4 estamos en la sección de logro express y en este vídeo en esta ocasión vamos a sacar dos logros y eso es inevitable vamos a tener que sacar el logro 18 y 19 esta tarea o este vídeo más bien de lo que es la sección de logro express está enfocado para ganar puntos de microsoft reward gracias a esa tarea de game pass esa tarea diaria que nos da 50 puntos de microsoft reward al sacar un logro diario en un juego que esté dentro del catálogo de game pass y aquí abajo en la descripción de este vídeo les voy a dejar una lista de reproducción con todos los logros que le hemos sacado y todos los logros que vamos a sacar de este juego que es planet of lana y antes de continuar invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías tips trucos tutoriales todo lo relaciona a las tareas de game pass a los puntos de microsoft reward y noticia del mundo de los videojuegos y si ya están suscritos bueno invitarlos también a que dejen un like ya que es de gran ayuda para el canal de paganos f4 y para los vídeos dicho esto pues vamos a continuar yo aquí voy a hacer un pequeño corte pero decirles que los lo que son los puzles los vamos a poner hasta el final del vídeo como en todos esos vídeos para no extropearles a ustedes la experiencia pero un puzle si lo van a tener que ver ustedes porque pues es donde están o es la zona donde vamos a sacar estos estos dos logros por eso va a ser inevitable no entonces nosotros vamos a hacer un corte nos vamos directamente ya en la zona donde vamos a sacar el logro o los logros y es aquí en esta en esta parte vamos a resolver un pequeño puzle un pequeño problema que nos están presentando aquí va es fácil es sencillo pero bueno ahí ahí está no ahora si ustedes lo quieren resolver antes dejen el vídeo hasta aquí van lo resuelven y una vez que lo tengan resuelto no se muevan de esta zona y regresan al vídeo para que pues corrijan ustedes o saquen esos logros pero para los que se quedan bueno este es el puzle que les estoy presentando después de esto después de esto llegamos al punto de control y después del punto de control dejamos los demás puzles que nos vamos a encontrar desde que empezó el vídeo hasta esta hasta esta zona no yo no los pongo hago corte los pongo hasta el final para no arruinarles a ustedes la experiencia no mientras ustedes están viendo de fondo lo que vamos a hacer para resolver aquí esta situación y poder conseguir el logro número 10 y digo el número 18 y 19 si no me equivoco si la memoria no me falla es el logro 18 y 19 según yo pero ahorita vamos a verificar el caso es que vamos a encontrar aquí en esta zona vamos a encontrar lo que es el el santuario número número 10 y entonces al encontrar el santuario número 10 encontramos todos los santuarios porque son 10 santuarios de 10 y con eso nos votaría un segundo logro que sería por encontrar pues todos los santuarios no aquí aquí está la zona aquí le aplastamos a x y aquí se nos se nos muestra ya lo que es toda esta especie como de una especie de mapa una especie de grabados ahí en en piedra y aquí nos está votando el primer logro por encontrar el santuario 10 de 10 o sea ya hemos encontrado todos y con esto nos vota el otro logro que sería por encontrar todos 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 los santuarios que serían los los 10 santuarios no entonces por esa parte es inevitable sacar estos dos logros juntos eso sí no lo podemos evitar y ahora sí después de esto después de esto está el punto de guardado que es importante también que ustedes sepan dónde dejamos el juego porque es la parte donde vamos a continuar para el logro y el vídeo del día siguiente que vendría siendo el día de mañana no entonces aquí antes antes de llegar al punto de guardado pues bueno quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal que activen la campanita y si ya están suscritos bueno invitarlos a que nos dejen un like ya que es gratis para ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo dicho esto pues nos vamos a ir aquí en esta zona es donde está el punto de guardado después del punto de guardado yo voy a guardar silencio yo me callo y dejo de fondo los puzles que tuvimos que resolver en el trayecto en el camino de este vídeo aquí es el punto de guardado nosotros nos vamos a ir espero que el vídeo les guste les sirva les ayude por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego nos vemos Ima muy Ima 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 Hola, ¿y tú? Hola, ¿y tú? ¿Qué hallo? Hola. ¿Qué hallo?